Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sombra el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Gracias. 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 No. No. No va a llegar esa bola. Damián Díaz. Se enfila hacia el arco. Ah. Caray. Se le terminó yendo la pelota. Lo intentó solo, pero sin éxito. Busca su delantero. Liga de Kiko. Hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario. Y acá viene el pase largo al espacio. Va cruzado. Enorme cabezazo. Toda la defensa respira aliviada. Una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó con ropa de baño. Aprovecha el espacio abierto. Y la tiene y se abre el espacio. Que habilidad. Este muchacho de donde salió. Que habilidad. Ahora. Va rumbo al arco. En todo, señores y señores. En todo, organizado árbol. Esa es la luz que toca la cualquiera, ahí está. Aplausos, bien merecido, parece que ganador, fantástico, futbolista, buena jugada y grandísima. Aplausos, ventaja de 1 a 0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirse en un gol. Se emplea a fondo en el costado. Damien Díaz. Vineira. Michael Arroyo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la función de valor. Qué desperdicio. El árbitro toca el siluado, anunciando el final de la primera mitad. Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cada portería. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente reventarán. Comienza la segunda parte de este cotejo. Liga de Quito. Necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. El portero le pegó verdaderamente impresionante. Se la saca casi del estadio. Michael Arroyo. A lo bueno. Se están cayendo todos. Grisiel Martínez Borja. Marcos Caicedo. La mete por ahí. Aprovechó la oportunidad. El guardameta responde con autoridad. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Muy buena decisión por parte de Liga de Quito. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina. No, lo tienen que hacer de esta forma. Cambia y la piz para la gente. ¡Otra chosa más! Ay, carambolas. No puede ser. Muy buen intento. La cheló rapidísimo, pero no logró detener. La patea hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Y le pega a portería. Entramos en el último cuarto de hora. El equipo levanta muros por toda la cancha. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. ¡Qué gran pase largo! Sacado por Vineida. Barcelona SC. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Voltea y va hacia atrás. Se les acaba el tiempo señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Intenta filtrar. ¡Fuera y ven! ¡Fuera contra el aire! 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 El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido El árbitro consulta su cronómetro Jugar un poco retrasado Una muy buena demostración de pases cortos Cortó el pase Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Empataron aquí A pesar de ello no creo que los entrenadores estén descontentos Porque el partido ha tenido auténticos destrillos de buen fútbol Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria Ha sido un partido extraordinario esta tarde Nosotros nos despedimos a nombre del señor García Y un servidor Martidoli Nos vemos en la próxima Luis García ha sido un honor doctor Muy agradecido